Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Este es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks el día de hoy llega un evento bastante interesante el cual nos trae unos premios épicos diría Eso si es algo que ya salió en anterioridad pero pues ustedes lo pidieron o bueno la comunidad lo pidió por lo que viene siendo el Facebook Y Garena lo trae de nuevo así que mis apreciados cracks vamos a ver como nos va en este glorioso evento Primero que nada me coloco en Duo y también les informo que aquí en pantalla están viendo al ganador de lo que viene siendo el Pergamino de la Viuda Negra En el cual di los requisitos de tener tres piedras, mandar el código a mi Instagram y el hombre fue el ganador Todavía no sabe que ha ganado en este momento creo que si está viendo el video se dará cuenta así que te felicito bro Yo creo que mañana te hago la recarga y ustedes ya saben si quieren participar activen esa campanita que en cualquier momento suelto los códigos para que tú seas uno de esos ganadores Bueno ya sin tanto rodeo vamos a lo que viene siendo el evento festival de encanto en el cual podemos ver estas gloriosas famas Los Joker y el azul ártico y la marioneta y no estoy mal creo que llama Ojito un giro 9, 5 giro 40, elige tus recompensas favoritas Ok ya entendí por donde va esto Vive el festival de encanto, selecciona tus premios favoritos y gira para ganar Reglas, ojalá esté fácil, ojalá esté fácil por favor Cuando entres al evento por primera vez elige tu recompensa favorita Ok, para cada etapa elige entre paquetes, aspectos de armas, mochilas, cajas y tablas de surf Ok, usa 9 diamantes para un giro y 40 listo Gira para obtener tokens de guitarra u otras recompensas Cuando tengas de 1 a 5 tokens de guitarra obtendrás la recompensa correspondiente Este evento ya hubo uno parecido Cuando tengas todas las recompensas de etapa en una ronda Puedes elegir más premios para otro turno Ah, cuando tengas todas las recompensas de etapa Ah, listo, listo, creo que este si se puede repetir Parece ser mis crack, este si se puede repetir, está interesante Creo que vamos a tratar de sacarnos todo a ver que ocurre Ojalá no esté tan complicado que tenemos por acá Bueno, lo importante va a ser ver hasta cuándo está el evento Periodo del evento de hoy al primero de octubre Uy, la verdad está a poco tiempo Toca conseguir eso rápido Vamos a ver De resto lo mismo, se ve lo mismo muchachos Es simple la temática Bueno, nos tiene que salir una guitarra, un token Ganamos el primer nivel Acá están las etapas En la etapa 1 tenemos lo que viene siendo diferentes Tabla, tabla de enfermedades Sobreviviente de ira Tabla de la plaga Invernal, ok Cajas de muerte Mochilas Y la famas Ojito Viuda negra Océano Y lo que viene siendo los C Del Joker La Joker El azul ártico Y creo que la otra es la marioneta Mmm, está interesante Está interesante No está tan complicado No está tan complicado Vamos a ver si logramos sacar lo que es Alguna de estas Bueno mis apreciados cracks Ya sé que voy a escoger En las tablas si cualquiera estaría bien Todas creo que ya las traigo En esta ocasión Sobreviviente de ira En lo que viene siendo la caja de muerte Esta que cual es Caja de los pandilleros Ya la traigo Está épica No, esta también la traigo Esta Creo que una de las que no tengo En la de mochilas Esta viene siendo la de un aniversario Mochila de celebración Ya la traigo Creo que todas las traigo Esta no Ahorita reviso En lo que viene siendo la fama Voy a escoger lo que es la viuda negra O sea Muchos me estarán preguntando Hey Sony ¿Cuáles son los atributos? Bueno Lo que viene siendo la viuda negra Nos entrega dos de precisión Mis cracks Lo que viene siendo la viuda negra dorada Nos entrega uno de precisión Y lo que es Uno de daño Lo que viene siendo la viuda negra trueno Nos entrega dos de rango Y lo que viene siendo la viuda negra océano Nos entrega lo que es Uno de velocidad de disparo Y uno de daño Que vamos a ver que tal está Y finalmente me voy a escoger Yo creo que el paquete azul ártico Creo que es uno de los que me falta Y listo Ahí ya está chicos Estás seguro de tu elección Después de confirmar No se pueden cambiar Ya saben Escojan los cinco premios que deseen Piénsenlo bien Una vez que los escojan Ya no hay cambio Confirmar Listo chicos La temática es simple Esto es un giro nueve diamantes Cinco giros Cuarenta diamantes Y pues ya saben Ya saben que en este momento En este preciso momento Si dejas tu like bro Y te suscribes Te va a salir a los primeros cinco giros Mi crack Así que vamos Uno de nueve Y Caja de arma Ok En teoría nada Otro de nueve Otra caja Que no sirve nada Y uno de cinco Aquí viene el truco Mis cracks Uy no nos dio nada No nos dio nada Ojito Ojito Bolsa de premios Uy no nos dio nada 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 Listo Acabamos los premios Uy esos tickets de incubadora Me interesan De resto No veo nada útil Por acá Y dónde está la mochila Aquí no hay mochila Uy aquí no se puede cambiar esto Bueno vamos otro de uno Uy una guitarra Genial Genial Vamos cracks Vamos con toda Si se puede Otro de uno Regalo no se Que listo Vamos ahorita Uno de cinco Vamos a seguir la secuencia Dale dame Dame otra guitarra Eh no Tengo curiosidad de algo Deme un momento chicos Deme un momento Me están viendo una de esas cajas Ah si 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 Esto no se puede cambiar Por si los tocados Se reclaman todas esas cajas Si o si Así que ni modo Vamos a continuar De uno Eh no Vamos 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 galenita Damelo Dame Va uno de cinco Dame otra estrellita Otra guitarra que diga Y no Ojo No me lo quiere dar De uno Nueve diamantes No Otra vez No Y viene el de cinco Y no Bueno un ticket diamante Uy esto está El bug no está funcionando Uy ojo Una guitarra Genial Si no si me creo que me da la guitarra En los que es de a uno Así que vamos a probar Vamos a cerrarlo Como quien dice se reinicia Un boom Inicemos esto Y vamonos de nuevo A lo que viene siendo el evento Vamos a reclamar los premios Esta tabla Esta caja de muerte Y vamos a dar de a uno A ver que ocurre No Segundo intento No Tercer intento Eh no Cuarto intento No Y quinto intento Damelo No 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 El bug El bug me sigue Lo va a seguir haciendo de a uno Digo de a dos Digo de a uno Y uno de cinco Porque no me salió lo que esperaba Mis cracks Vamos Uno Necesito una guitarra Dos Y seguiré el de cinco Yo sé Vamos Nada por aquí Otro de cinco Nada por acá Ahí está feo De uno Eso otra guitarra Genial De cinco Toma mis diamantes Acá ya se viene lo complicado Ojito Que desde acá ya es donde se viene lo crítico Reclamemos lo que es la mochila Ok Hagamos como si nos fuéramos a ir Y regresemos con toda la actitud Mis cracks De uno Cada de ama no No De cinco Vamos Vamos Eh Uy no Eso estuvo feísimo De uno Ahorita me lo da Me lo da Me da la guitarra No Vamos de cinco No De uno Uy chicos Esto la verdad está Este evento está Está bastante peligroso Eh Ojito Las primeras tres guitarras Como que breve Pero de ahí para allá Miren Nadita Nadita Bueno vamos dos de cinco Nada me imaginé Otra de cinco Nada Y uno De nueve Otro de nueve Eso Una guitarra Una guitarra Uf Uy muchachos Esto está complicado Complicado Como que reclamo la fama Uy feliz La yo en el océano La que quería Esto está bien Por lo que A pesar de que sea complicado De conseguir las guitarras Es bueno que podamos escoger Ya les di los atributos Recuerdenos Cerremos lo que viene siendo esto Ya se fueron los diamantes Del urino Y volvamos al evento Con el mismo bug A ver si funciona Que es uno No me va a dar nada bueno Otro Tampoco nada bueno Uno de cinco Nada por aquí Otro de cinco Nada por aquí Bueno el ticket de diamantes Está vendría Más ticket incubador Ahí de uno Vamos vamos Ojito que Se pone complicado De cinco Dame la última guitarra Vamos dámela Que ya quiero irme con broche de oro Ya quiero irme de aquí Garena Quiero irme de aquí Y no quiero que el video Sea tan largo Garena Por favor Colabora con la causa No Nada Bueno vamos vamos Chicos que solo nos falta Una guitarra Y nos vamos para la casa Contentos Vamos 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 Esa última guitarra Como que está bien complicada Bien complicada Esta última guitarra Chicos Vamos 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 que yo sé que se puede No Vamos vamos Ya pasas a quitarla Garena Ya cálmate ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto más quieres? Eso mejor Véndelas De cinco De cinco vamos Nadita por acá No Como que no me quiere dar El traje azul ártico No me lo quiere dar No me lo quiere dar Chicos Como que le voy a fallar Le voy a fallar Les voy a fallar Porque esto no quiere Y es que no quiere No quiere Dámelo Uy por fin un voucher de incubadora Genial genial Pero pero Necesito es Mi guitarra No chicos Parece que les fallé Parece que les fallé Mis crack Porque esto no quiere agarrar Ya hay que No me va a dar lo que viene Siendo el paquete azul ártico Vamos con otro giro de nueve Cajitas Más fragmentos Otro de cinco Nada por acá De uno Nada De uno Dámelo De cinco Venga pero es que esto ya Te ya está dando el control Vamos a abrir las cajas A ver si por lo menos En las cajas me hago permanente Abramos estas diez cajas Por días Por días Bueno las sandalias Por lo menos permanentes Estas ya las tengo Esta creo que me falta la M4 Máer Por días Por días Mis cracks Esta no tengo ninguna Vamos a ver cuántas me dan Por días Por días Ay 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 Esto adquirido 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 Estas ya las tengo ¿Qué más reclamé por ahí? ¿O qué más me dio Más esta caja de zapatos? Ok Ok ¿Qué más trae por acá? Esto ya Esto ya ¿Qué más cajas había? Tú 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 Creo que estos son todos los premios Estos son todos los premios Y ya traigo Aquí me va a pasar más skin Y no me salió Ay chicos Ay chicos No me sale el paquete azul ártico Increíble Increíble Quería mostrarles Quería mostrarles Pero no quiere Este juego no quiere Es que no quiere Es que no quiere De cinco Ya dámelo Dámelo ¿Qué están esperando? Dámelo ya Bueno chicos Yo creo que ahora están Los últimos doscientos diamantes Ahí no me sale Ya me voy como quien dice Aburrido Súper aburrido Nada por aquí Démosle de cinco Ahí te caigo en cuenta Si no estoy mal de cinco Nunca me salió Siempre me salió fuera de uno Dame 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 mi guitarra ya Es que no entiendo No entiendo Que es lo que tiene Contra mí este juego Vamos Vamos Ojito Que no me lo va a dar No me lo va a dar Ya hoy quiero Démosle uno de cinco Es que no cuando no podía Cambiar los premios Porque es que Los premios por giro Porque es que esto así Uno solo está recibiendo Es pura caja diservible Y yo no quiero las cajas Yo quiero Yo quiero mi guitarra Piquet de arma Ok Otra caja que no me interesa Otra caja que no me interesa Es que ya Ya sé que van a ir saliendo cajas Más cajas Vamos No chico Esto está imposible ¿Cuáles son los premios que hay acá? Y aparte de eso Los premios de cajas No pasa pero nada Ya dámelo Dámelo O sea así Darena No me lo va a dar No puedo ser No puede ser No puede ser Bueno ¿Qué tiene el cubo ahora? ¿Y cuánto? Mi suerte va a cambiar Mi suerte va a cambiar Yo sé que sí Dame, dame Otro de cuarenta Nadita T uno Nada por acá Y nada por acá Ah carajo Pero es que esto está en modo Súper estafa Démosle el último de cinco Nadita Reiniciemos Rápidamente A ver si es por eso Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos con todo Ahora sí Nada Vamos, ya sé que ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya reiniciamos Ya estamos fresquitos Traemos ya la suerte De los espíritus del Free Fire Ojito que no sale nada Uy chico Yo creo que me puedo quedar aquí Toda la noche Hasta quedarme sin diamantes Y no me lo va a dar No me lo va a dar Bueno chicos La verdad Ya me rindo Lo siento Les fallé No pude conseguir Lo que viene siendo El paquete azul ártico La verdad está Imposible Creo Como pueden ver Si ustedes completan Los cinco niveles O sea Consiguen las cinco toques De guitarra Pueden volver a escoger Los otros premios Que les hacen falta Para volver a hacer lo mismo Volver a seguir gastando Hasta lograrlo Ya ustedes Ya ustedes pudieron ver Y no gasten Y no gasten más Como recuerdan Les dije lo que viene siendo Los atributos Acá les voy a mostrar Mi gloriosa fama Nuevecita ¿Dónde está? Ahorita no Acá está mi gloriosa fama Nuevecita Vean muchachos Lo que viene siendo Uno de daño Uno de velocidad De disparo Pierde cargador Pero está muy buena Equipemola Y lo que viene siendo Esta fama Vean como se ve Esta facherita ¿No? Si Esta facherita También pues les vamos a ver Lo que viene siendo ¿Qué fue lo que obtuve? Ah pues está Una tabla de sor De enfermedades Son tablas muy normales ¿No? Las mochilas Si no estoy mal Estaba esta de conejito Estaba la arácnida Estaba Si no estoy mal La que escogí Que es la de ¿Dónde está? La que es como una guitarra La que es como una guitarra ¿Dónde está? Bueno no la veo Creo que desapareció Desapareció de la nada Siempre que estoy buscando algo Desaparece mis cracks No sé por qué La verdad Ahí ¿Verdad? ¿Y dónde está? Ahí No me diga que Me estafaron Me estafaron No 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 puede ser No puede ser Acá está Acá está Es que es bien complicado Encontrar las cosas Bueno chica majera Guitarra Mochila Bueno es que guitarra La mochila La tabla Creo que ya ¿No? De resto Nada interesante Mis cracks Ya saben ¿Cuáles son los atributos De la fama? La mejor en la océano Bueno pero los atributos Que más me gustan ¿No? La otra son de precisión Rango Y lo que viene siendo Precisión y daño Así que escogí La que más te guste Cracks Si te gustó el video Deja tu like Ya saben Que estoy planeando Lo que viene siendo A fin de mes O sea ya casi A los 60 mil Unos sorteos En directo Y si quieres estar ahí Ya sabes que hacer Y no siendo más Hasta la próxima I'm fighting ways To get away To see you again See you again To see you again I'll see you again I'm fighting I'm fighting ways To see you again